Metámonos en otro tema con Luis, metámonos en otro tema, por ejemplo, la pelea con Pancal. Oye, qué buena pelea con Pancal, perdón, perdón, no sé si es eso, pero... Sí, para mí ese fue el capítulo. Oye, qué buen momento. La narrativa de la pelea como parto espectacular. No, y después tiene una contigo. Sí, no, pero la de Pancal es con Luis. Mira, tiene todos los condimentos. Era el amigo, no era el amigo. Mira, esta es la pelea con Pancal, por favor, póngale play. ¡Te queremos, quito! ¡Pancal, Pancal, Pancal! ¡Vale, Kiko! Y la única forma de ganar a Pancal es que me pegue a mí. ¿Quiere que yo vaya? Es que si sigue gritando me van a tener que agarrar porque voy a ir para allá a mandar. No, 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 no. ¿Cómo no victimicemos a una persona que me dice de todo? Me dice de todo. Pero esa persona, porque yo le diga a Kiko y él me va a decir poco hombre. O sea, no lo digas a la cara. ¡Pancal, sanar! ¡Pancal, pancal! ¿Qué? ¡No te agarré con no! 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 ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya! Es lo que él quiere. Es lo que quiere. La botota. La botota. Nadie llegó a la botota. La botota la dejaron botada y igual. Se cayó, yo no la vista. No puede ser. No, la botota fue magnífica. ¿Qué opinas de la pelea? ¡No te agarré con no! ¡No te agarré con no! ¡Buena! Ya la había visto, pero no... Pero espérate, no logra... ¡No, no, pero buena! Ya, pero ¿por qué agarraste tanto vuelo? ¿Qué pasa? Lo empezaste a torear. No, lo que pasa es que es larguísima esa historia. Y no es tampoco tan así, porque la edición, lo que te digo, al final hay cosas y cosas. No, no, Matías, nosotros lo hicimos y está muy buena la película. No, es idéntico, pero ¿qué pasa? Nosotros estábamos pasándola bien y ellos de verdad que nos estaban haciendo las hamburguesas a nosotros. Y yo enganché la forma de cómo picarlo a pangal con el tema de Kiko. Que tú eres especialista en eso. Sí. Me debo, me debo. ¿Pas algo te pagan? Pero lo que te digo, a diferencia de él, él siempre me decía, chanta, cafiche, poco hombre, maricón, que aproveche a las mujeres. Y que todas las cosas, que putas, están a un límite... Siempre con mucho cariño. Igual los carabacos de trabajo son las 5.40. Es verdad, por el horario. Y yo siempre le dije, y ojo, y pangal estaba como contraído porque su polola es argentina. Si su polola no hubiera sido... y le iban a matar la casa. Si su polola no hubiera sido argentina, me hubiera dado con el tema de, eh, argentino, eh, eh, eh. Porque siempre, viste, como aquel argentino, eh, hay que mirarlo para abajo, ¿me explico? Y ojo, yo hasta a veces lo entiendo un poco, porque el tema de las nacionalidades. Pero... Pues son bien tibios. Dime ustedes los argentinos, po. ¿Eh? Como calladitos, son como... le falta perso. Vamos a sumarle un condimento. A esta hora de la tarde está viendo pangal y Pamela Díaz este momento que está hablando. Yo siempre, lo que te digo, en un momento empecé, eh, Kiko, eh, Kiko. Y la botota y el rayo y todo el mundo se cagaban, se reían, porque quedaba chistoso. Y pangal se enojaba como si le estuviera diciendo, no sé, todo lo que él me decía a mí, pero yo le decía a Kiko. ¿Y por qué le decía a Kiko? Porque igual, le habían puesto una foto. ¿Cómo se va a parecer a Kiko? Sí, no, 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 porque cuando nos ponían una foto de las pizarras para las actividades, le ponían una foto que no lo beneficiaba y parecía Kiko, ¿me entendés? Ah, lo imitaste, lo imitaste en una actividad y te pusiste unas cosas acá. Claro, ¿cómo era? Unos algodones. Y así, así, no, y los ojos y todo, y él se quejaba, ¿me entendés? Entonces, claro, yo agarro esas cositas para sacarlo fuera de quicio. Entonces, yo le decía a Kiko, 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 y después como que todo el mundo le decía Kiko, ¿viste cómo son? Hace falta tirar la papita para que todo se aprovechen. Cuarto básico. Entonces, empezamos, Kiko, Kiko, y la botota, y estábamos con un copete de más, y decíamos equipo, equipo, y se mezclaban las palabras. Y este enganchó para atrás, no sé. Es que Kiko igual tiene una connotación. Claro, tiene mucha connotación. Kiko tiene una connotación que también la podés ver por ese lado. Pero no se lo decían en ese doble sentido con la niña internet. Ah, para, 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 ¿quieren que le digas algo? Según él, no conocía el personaje Kiko. Nunca había visto el chavo del ocho. Pues es que vive, vive con la montaña. Ah, entonces había visto el ocho Kiko. Él me dijo eso. Por eso estaba enojado. Si te repito, te repito. Por el IPE. El IPE. Cinco de la tarde con cuarenta y nueve. Nosotros le decíamos Kiko por el tema de la imagen. No le decíamos Kiko por las connotaciones, o todo lo que le buscan a ustedes. Le decíamos Kiko por la imagen que le ponía, que de verdad no le beneficiaba. Y él se quejaba cada vez que ponían la... Eh, cámbienme la foto, eh, cámbienme la foto. Oye, pero la pelea buena. ¿Por qué nadie recogió la botota? Yo no la vi en la botota. No, la botota. Eh, la botota fue buenísima. ¿Quieren otra pelea o no? Sí. No, no, pero... Oye, pero acá... Mira, mira, eh. Acá si no paran a Pangal, hay dos expulsados. Para que no paran. Por eso no paran. Y Lucho se va al hospital. Bueno, amigo, pero es que en la próxima... Oye, en la próxima, no me tengo tanta mala fe. Tierra Brava, Longton versus... Esto fue como... Luis Mateu. Como el segundo día. Sí, segundo día. Por favor, respiren. No quiero que se vuelvan a picar. Aquí está. Longton versus Mateu. Sí, es la cosa. No, pero echamos la de Pangal. No me engañes, no me engañes a mí. Arturo, acá... No me engañes a mí. Primero, primero, primero. No me engañes a mí. Tenía un ego tremendo. Yo, eh... Y vos no lo tenés. Pero yo... Decí decirle... Pero soy un carismático. No necesito andar haciendo... ¿Algo de qué? ¿De qué? Decíte algo de carisma. Te has detallado mejor. Decíme algo de carisma que tenés. ¿Y qué tenís vos? Yo no sé. Yo no me decí que tenés. Pero decíme algo de carisma. Decíme algo de carisma. Decíme algo de carisma. Decíme algo de carisma. Decíme un carismón. Decíme un carisma que tenga. Ah, pero díselo, díselo. No, 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 no. Decíme un carisma que tenga. Vamos a mirar la... A ver si ustedes están solos. Arturo y Arturo. Arturo no. Tú también, no lo busques. Ya, por favor. No, no, no. Recíme, recíme. Buena, buena. Dale, dale, dale. Dale. Arturo no. Dale, dale, dale un poquito más. Dale un poquito más. Dale un poquito más. Dale un poquito más. Decíenda. Dale un poquito más. Decíenda. Bien, bien, bien. ¡Sí, ya! Oye, en un minuto dispamos para afuera. Sí, sí, me invitamos. Eso fue como el tercer día, ¿no? Sí, tercer día. Claro, lo que pasa es que habían sido como pequeñas cosas. O sea, la pelea no gatilló por lo que me dijo ahí. Yo ya venía como medio calentón de antes. Y yo en verdad como que, es verdad que yo empiezo, yo vivo el reality. Yo no me considero un buen personaje porque yo lo vivo, me hice mordida. No seas tan duro contra mí. Pero este me había dado de a poquitito. Me había dado porque yo lo ajustaba. Y aparte que ya venía con que afuera no me caía tan bien, entonces venía como... Es que este acá entró raro conmigo, yo siempre le dije. Sí, pero... No sé qué le pasaba conmigo. Y el tema es que, es verdad, porque en un momento, cuando parte me dice, me paro casi por nada. Y digo, yo en verdad tengo mucha más tolerancia que eso. Yo trataba de abrir la puerta de la cocina que era el patio. Estaba con llaves. Yo le decía que fuéramos a pelear afuera. ¿A pelear? No, 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 no. Pero si yo estaba tratando de abrir la puerta que estaba con llave que da al patio de producción y yo trataba, yo perdí como ahí, yo estaba así vuelto loco abriendo la cuestión. Ahora, en Mateucci, el tema es que te saca de quicio porque Mateucci se queda sentado. Pero es provocador él. ¿Qué? A él le gusta provocar. Ah, mira, a ver, vale, vale. No, no, digo que... Vale lo defiendo. No, diga ya. Pero provocador en qué sentido. Su energía, lo que pasa es que habla como, o sea, es provocativo como para hablar, mira, ¿en qué sentido? Como, es como gestual, como, mira la cara que pone. Pero míralo. No, no, es respetuosa. Pero Luis tiene... Y yo estoy conociendo a alguien ahora. Claro. Luis tiene algo que sabe que va a hacer enojar al otro. Sí. Busca, busca. Yo lo admito, yo soy un bravo. Yo también soy brava. Vamos, Sayan. Procámenes. Miren, es verdad lo que dice la Cecilia. No, y después Arturo se va y yo lo sigo buscando. O sea, se fue y yo lo sigo buscando. Sí, no, Arturo. Porque yo, o sea, puta, sé hacerlo. El garabato te dije, cinco de la tarde con cincuenta y dos. Mucho también. Pero mira, pero espérense. Hay más, la de la Pamela con más de Puchito. Bueno. Ay, a verlo. ¿Cuándo le quemó el pijama? Mira, hagamos una cosa. Cuando te quemaron el pijama. Nos separamos un segundo. No, pero ¿por qué? Un segundo y volvemos con más mensajes.